Entrevista con Miley Mañana, ayer, como lo habían visto, ayer junto a Pablo Rossi hicimos una entrevista que es la última que va a dar Miley a los medios de comunicación y la última como candidato a presidente. Y muchos nos preguntaban, nos siguen preguntando a través del chat de YouTube y de Twitch y de los mensajes de voz que nos llegan y a través de la app, nos está escuchando cada vez más gente y lo agradecemos, ¿Qué vimos nosotros alrededor? Entonces yo dije, lo voy a llamar a Pablo porque estuvo conmigo, estuvimos juntos y porque hoy además vamos a entrevistar a Macri, ¿no? Y la verdad que estamos teniendo días muy intensos. Querido Pablo Rossi, todo el equipo de Majul 107.9, Gustavo Noriega, Salita Huertein, Martín Fernández Cruz, Florcita Schiavello, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, equipazo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, nosotros estuvimos juntos ayer. ¿Cómo lo viste a Miley ayer? Durante la entrevista y fuera de la entrevista, lo que pudimos compartir juntos. Bueno, lo vi sereno, lo vi sereno. Me da la sensación que hay un Miley que ha depositado todas las cuestiones hoy irritantes, Luis, que o irritantes o las más angustiantes para la libertad avanza, por ejemplo, fiscalización, todo lo que es logística, todo lo que está a cargo del jefe, como lo llama él, que es su hermana, Karina Miley, ha tercerizado toda esa cuestión y hay un Miley concentrado en, bueno, en dar las puntadas finales para llegar al domingo. No hablé con él, no lo hablamos ahí, al menos cuando estuvimos juntos, pero me da la sensación que he pasado el debate y cuando bajó la espuma del debate, en la primera impresión, no le debe haber gustado mucho a él ver que los diarios, todos los especialistas ponían que había ganado masa tan contundentemente, pero con el transcurrido de las horas y al ver la otra campana de la opinión pública, que eran las encuestas, tal vez hoy esté un poco más aliviado. Es un Miley que si le preguntamos, vos le preguntaste al principio si se visualizaba presidente, hace cinco años le hacía esta pregunta y a lo mejor se reía, porque quizás si le preguntaba si se visualizaba como cantante de rock, como estrella de rock, se reía de la misma manera. Ha sido una carrera meteórica la del Miley, economista, rockstar, autopercibido rockstar, a este Miley que está a punto, o puede estar a punto de ser presidente de la noción. Pablo, Gustavo Nóriga te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien. Pablo, ¿qué ves, si es que llegás a ver algo, porque bueno, las entrevistas son muy directas, pero qué ves del entorno? Recién la mencionabas a la hermana, Carlos Kikuchi estuvo en una época, en el primer armado, ahora no aparece tanto. ¿Cómo ves que ha cambiado el entorno de Miley? Mirá, está él y la hermana. Eso es todo. Lo demás me parece que es secundario. Ajá. Y cuando digo la hermana es porque es su principal sostén, en la persona que más confía, creo que es su otra mitad, creo que es indudable. Lo dice él, pero además se nota, lo notamos, quienes hemos estado allí en las conversaciones entre bambalinas, fuera de escenario, fuera de micrófono, quienes conocen además esta construcción tan novedosa que se ha dado. Gente que se arrimó a Miley, hubo mucha. Gente que todavía está y que ya no está, pero aún la que sigue estando, viste, hay como una distancia. No están todo el tiempo como un gran equipo. Viste eso que tenía Macri, que decía el equipo, el equipo, el equipo. Daba la sensación que Macri funcionaba online, simultáneamente, él con todo un equipo. Acá está Miley, está la hermana, y creo que hay una gran receptividad a aquellos que se han acercado en el último tiempo y que, como dicen en su entorno, sin pedir demasiado a cambio, todavía, lo están tratando de apoyar. Llámese, junto por el cambio, Patricia Burris, Mauricio Macri. Pero, a ver, Gustavo, te lo contesto en una frase. El encanto de Miley, para los que lo siguen y lo van a votar, es Miley. Eso te lo pruebo simplemente con el resultado de las provincias. No hay transferencia, no hay referentes, no hay construcción de una fuerza política. Es la construcción más personalista que yo he visto en mis años de periodista. Pablo, paso un par de avisos parroquiales. Acá mucha gente en YouTube está diciendo me encanta Pablo Rossi, Luisana, Cata, etcétera, etcétera. Yo les pregunté, viste, yo mientras que te estamos entrevistando, chateo con nuestros seguidores. Decíles que, porque no me conocen todos los días, como vos. Yo chateo, yo chateo con ellos, y en Twitch también, y entonces le digo, ¿lo traemos al observador? Y dice, C, me ponen todos, C, viste, con E y larga. Luisito, cómo te conozco, Luisito. Ayer hablamos con Marina y Janine La Torre, ya Marina ya la tenemos casi convencida, Marina Calabro. No sé dónde vamos a poner toda esta gente, pero va a crecer la radio. Sí, sí, hay lugares y todos horarios competitivos. Tenés mucha gente, tenés... David Pérez, Rossi, un capo. Rossi, un capo. Dale, Pablo, veo a la nación más por vos y por Rossi, por vos. Bueno, fachero, bueno, esto de que... Ah, 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 atención. Pablo Rossi siempre fue un gran grosso. Lo sigo de que estaba con Grendona. Pará, 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 Luis, pará. ¿A cuánto pagás para que hagan estos mensajes? Bueno, metá, metá, mirá, están cayendo de a uno. Pablo, metete en el... Vos que manejás bien redes sociales y que ahora tenés un community manager. Preguntale a tu community manager, ¿eh? Que se meta en el YouTube del Observador 107. Es el call center de Majul. Exactamente, Gustavo. Escuchame. Cuando Majul te quiere convencer de algo. Sí, sí, moviliza el call center. Los Majulers, los Majulers. Pablo, obviamente nosotros estamos recibiendo... Digo nosotros porque la verdad que con Pablo desde que trabajamos juntos estamos todo el tiempo chateando, papá, papá. Y recibimos, él recibe una encuesta, me la pasa a mí, recibe información. ¿Qué te parece? Bueno, estamos recibiendo muchas encuestas. O sea, hay veda para encuestas, pero estamos recibiendo muchas encuestas. Algunas muy sugestivas. Yo no quiero avanzar, pero muy, muy sugestivas. Que ya no entran tanto en la idea de paridad, este escenario abierto, sino que... Se despega un candidato. Se despega un candidato. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. ¿Por qué Córdoba es tan importante en este contexto, Pablo? Bueno, porque por la referencia de 2015. Porque Córdoba lo pondría de esta manera. Mira, no solamente porque le permitió matemáticamente, terminaron concluyendo los análisis estadísticos que le terminó dando como el empujón final que le dio el resto del país a Macri para que llegue a la presidencia en 2015, sino porque Córdoba se mantuvo blindada al kirchnerismo desde que el kirchnerismo existe como tal. Por lo tanto, en esta versión de un Millet que en el Balotage se une con buena parte de Juntos por el Cambio, o en todo caso fundamentalmente del PRO, que en Córdoba tenía, por supuesto, y tiene todavía una tribuna muy importante como es Patricia Bullrich o Mauricio Macri, es evidente que Córdoba se transforma nuevamente como en ese rezoque que puede, una vez que se cuenten los votos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe no es menor, por supuesto, darle el toque final para que Millet llegue o no llegue. Y hay dos cosas. La cantidad de gente que vaya a votar por el feriado largo, la especulación, la última encuesta que me mostraron decía que esto sí se puede decir, porque no tiene que ver con los candidatos, sino con la voluntad de ir a votar. El 75% manifestaba su voluntad de ir a votar afirmativamente, sin duda, había un 10% que estaba en duda. Si Córdoba vota del 75% hacia el 80%, como alguna vez ocurrió con Mauricio Macri, tiene grandes chances, Javier Millet, de estar en una performance similar a la de Macri en 2015. Y eso es vital, vital para las matemáticas. Ahora, yo pondría ahí abajo, Santa Fe. Me cuentan que en Santa Fe, al no haber ya elecciones provinciales, los intendentes peronistas no están movilizándose tanto, debe haber sorpresas en términos de una provincia en donde ya ganó Millet, pero podría estirar la diferencia. Nada, son especulaciones previas en base a esos mismos sondeos. Peloteamos un poco de actualidad, y no te quito tanto tiempo, Pablo, pero hagámoslo, por favor. Esto sucedió hace segundos en la puerta del Banco Central. Trabajadores y empleados del Banco Central quejándose por la supuesta amenaza, bueno, o la advertencia de Millet de cerrar el Banco Central. Escuchemos y compartamos, por favor, dale. Esto es en la puerta del Banco Central. Está cruzando la campaña del miedo al borde del cierre de la propia campaña, ¿no? Massa diciéndole a los empresarios, la apertura indiscriminada de la economía termina con gente en la calle. Karina Millet acusando a gendarmería de cambiar el contenido de las urnas. La justicia volvió a intimar a Millet por la falta de boletas para el domingo. Está muy caliente todo, ¿no? Sí, está muy caliente todo y estamos frente al uso del aparato del Estado como nunca tampoco lo vi en estos 40 años de democracia. Solo creo que es comparable al uso que el chavismo pudo haber dado en Venezuela, al castrismo. Pero el uso, ya no solo de la campaña del miedo, es la campaña del miedo y del apriete. Del apriete a militar porque se te va a acabar el laburo. Esto que está pasando con el Banco Central es eso. Ah, no te gusta. Ah, querés seguir con el Banco Central siendo empleado del Banco Central, anda y manifestaste. La mezcla entre gremios y lo que ya conocemos es un Sergio Massa que lo han dejado al frente de toda la botonera del Estado y ha tocado todos los botones del Estado y más allá de aquellos que tienen dependencia en el sector privado con el Estado. El mundo del fútbol, el mundo de los bancos, el mundo de las empresas. Luis, yo te lo contaba por privado y lo contaba ayer en Ahora 17 también. También empresas rosarinas con contratos con el Estado cuyos dueños privados, obviamente el sector privado, le pasaban aviso a los empleados que tengan cuidado el domingo a quién iban a votar porque podía depender la continuidad del trabajo. No he visto nunca una campaña de estas características, ¿eh? Hoy viene Macri a Más Nacional. Bueno, ayer ¿cómo te sentiste con la entrevista, Pablo? Lo que nos fuimos, apenas nos dio tiempo para saludarnos después de eso. Bueno, me sentí cómodo, por supuesto, y salteamos algunos problemitas, ¿viste? Técnicos, lo cual me... Hemos armado una dupla... Si estuviéramos en condiciones y en edad de jugar al fútbol, teníamos un doble 5 espectacular. Te voy a contar un secreto. Ayer fuimos, brevemente, ayer fuimos, después del cumpleaños de mi mujer, que lo festejábamos con mi hijo, la pasamos mi hijo, mi hija, mi sobrino y la pareja de mi hija, la pasamos recontra bien, lindo, lindo, lindo. Me fui a una celebración porque uno de los chicos con los que jugamos al fútbol hace muchos años murió de cáncer, ¿eh? El querido Daniel Sorsoli, que tenía un restaurante, tenía un restaurante, bueno, creo que lo tienen sus hermanos todavía, un bodegón muy, muy conocido en Villa Crespo que se llama Los Amigos, creo, Los Amigos, ¿no? En Gurruchaga y Castillo, ya me voy a acordar. Bueno, vi después de mucho tiempo a un montón de gente que no veía aquello, el Turco, Naim, a Karna, a Martín Souto, los que me acuerdo, Matías Camisani, a Leo Ezeco, el batero de Ataque 77, vi un montón de músicos y, bueno, periodistas. Y voy a volver a jugar al fútbol, aunque sea una vez por semana, ¿sabes? Voy a volver a jugar al fútbol, porque recién dijiste como al pasar, hace mucho que no jugamos al fútbol, más allá de que el hijo de Pablo, Instituto de Córdoba, juega en primera, se está recuperando ahora de una lesión, estamos mandando fuerte energía. Así que vamos a volver a jugar al fútbol, y te voy a invitar, si querés, un día, Pablo. Pero, pero, dale, por supuesto que sí. Ahí estoy, me operé la cadera para eso. Bueno, escuchame, Pablo. No, me sentí, no, bien, bien, Luis. Ayer, en la atención de las últimas horas, hoy con Macri, creo, y creo que haciéndote un puente de lo que estabas por plantear, creo que nos debemos esta noche en Más Nación, después de entrevistarlo a Macri, una puesta a punto, ¿no? Lo que está en juego, lo que está en juego en las próximas horas para la Argentina. Mirá, te anticipo, acabo de grabar, permíteme pasar el chico, estoy aprendiendo de vos rápidamente. Dale, dale. No, no, acabo de grabar en serio, en casa, hace 10 minutos, ¿dónde estoy parado? Viste, para, viste, que en este momento, que nadie sabe, se pelean amigos que hasta hace poco estaban, o creían estar pensando la Argentina desde el mismo lugar, y ahora no lo están. Así. Mucho veo, mucho, Gustavo, te pasará, y sabes de lo que estoy hablando. Sí, claro. Gente junto por el cambio, ¿no? Que unos que están con Millet y el otro que están en blanco, y los otros que se fueron a masa. Le escuchaba a Graciela Fernández Mejide hoy, con Jorge Lanata, manifestar por qué su voto en contra de Millet a favor de masa, ¿no? Cosas muy extrañas que están pasando. Entonces, nada, grabé un pequeño videito retomando mis dos libritos muy insignificantes del año 2002 y 2015. Libertad o barbaridad y populismo nunca más. Entonces, va a estar bueno esta noche, después de hablar con Macri, tratar de establecer entre vos y yo, a calzón quitado, como dicen en el campo, qué creemos que está en juego este próximo domingo, ¿no? Claro que sí, Pablo. Te mando un abrazo grande y nos vemos esta noche. Sí, señor, abrazo y un abrazo grande a todo este equipazo del observador, ¿eh? Bueno, después el pase con Johnny, entonces con Pablo Rossi y con Mauricio Macri. Son días de muchísima intensidad. Tremendo, tremendo. De muchísima intensidad.